hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo miren como ven aquí estoy con mis tías andamos acá en el centro con todo y lluvia con frío y lluvia para acá andamos y pues este obviamente como somos de merenda se nos antojó un cafecito y mi tía había visto que hay un lugar que es como que un robot que asiste a los meses y que no sé qué obviamente cuando aquí nos vamos a dejar pasar la oportunidad de pues de venir a conocer verdad y bueno vamos a ya estamos aquí afuera y el lugar se llama cafetería gaby estamos está aquí calle es galiana galiana y de morelos y acá es hidalgo entonces está súper fácil en el mero centro de monterrey pues vengan a conocer el lugar a tus páñinos oigan ustedes ya habían venido aquí a este restaurante no la primera vez estaba diferente este es que este nuevo tiene poco tiempo sí porque se ve así como que remodelado así muy moderno verdad bueno nada ahorita que estoy viendo las sillas esto se ve como que de otra época si estos son este vintage me acordé de como el restaurante de la banda vaselina y de esa verdad así es buenas tardes buenas tardes este sí ya están los demás gracias no 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 oigan y miren pues hoy vinimos todas, aquí ya estaba la mesa llena, ya todas estaban aquí pues viendo el menú, vamos a ver, venimos de comer y ahorita ya es la merienda, vamos a ver qué tal miren aquí, este es el menú, estas son las bebidas que tienen a ver, estábamos viendo que también hay comidas, miren o sea, si tienen bastantito menú miren por acá, acá ya está mi tía Chayo o sea, usted ya había venido aquí si, es la segunda vez, nada más que la vez pasada vinimos a almorzar y ahorita pues vamos a merendar ya conoció también los almuerzos sí, 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 unos huevitos, estrellados, no, no, estrellados, no, revueltos revueltos, sí y ahorita ya pico algo o no estamos en esos sitios miren por acá, están visto en otros videos para pasarle el micrófono muy rico ahorita para el friecito, pues un combo de un cafecito lechero con un pan de dulce, verdad entonces aquí estamos disfrutando, pero yo creo lo más bonito, disfrutar el lugar y la compañía que tenemos entre todas sí, sí, gracias y mira la casa de Yola, la Barbie, ¿verdad? sí, la Barbie no van a decir la Barbie, la Barbie, por favor pues aquí ya fuimos a comer ahora nos falta la merienda o sea, no llenamos teníamos que aprovechar la vuelta, ¿verdad? sí, claro pero aquí disfrutando como dice la señora Gris de la compañía de la convivencia y pues vamos a ver qué tal está aquí el cafecito y la merienda sí, claro, esperemos que bien rico y miren acá, acá también está Patty después de una buena comidita, ¿verdad? bien rico con el fresquecito que hay acá en Monterrey, la lluviecita se antoja sí, yo no había visto el lugar, está bonito, ¿verdad? y ojalá y este, pues nos guste la primera vez sí, a ver, ¿qué tal está? yo creo que está bueno, se ve bueno y el pan está recién horneadito ¿qué se le antoja? un chocolate con un panecito dulce vamos a ver cómo está el panecito porque creo que también, este, es panadería, ¿verdad? allá afuera, como que se veía sí, ellos tienen la panadería y allá afuera lo están elaborando el pan se ve bueno, esperamos que sí vamos a ver, a ver qué tal a ver qué tal y acá está Esmeralda ¿qué onda? hola, hola ¿ya sabes qué vas a pedir? pues andamos viendo todavía, a ver qué se pedimos de merienda de merienda pero como no como pan, entonces a ver, a ver qué pido ah, pues a ver qué opción puedes encontrar ¿verdad? sí ahorita nos dices que ¿qué pido? que te agradó sí bueno bueno, pues ahorita vamos a continuar oigan, pues miren, ya llegó el mesero este, estábamos viendo que está este robot que es el que los ayuda, ¿verdad? sí, es la novedad ahorita aquí de la cafetería Gaby y pues los invitamos a todos a que venga aquí a conocer que está siendo la primicia hoy en día ¿sí, verdad? sí tiene poquito que ya está el robot el robot, sí, bueno, en realidad casi que dos meses ya que está con nosotros y pues ya el robot, el pedido bueno, su trabajo en sí es el runner no como un mesero sino que más que todo que lleve los platos hasta el destino donde es la mesa ah, ok, o sea que los asiste, ¿verdad? a ustedes sí, sí, los asiste sí, está muy bien porque también a veces dices ay, les va a quitar el trabajo o algo, ¿no? a mí, ¿no? sí pero no, yo creo que esto es un comienzo y pues es como también una atracción, ¿verdad? es como una atracción, claro es para que la gente pues escuche y hoy en día todos con el celular con el TikTok y todo eso sí llama bastante también al público es un marketing pues de hecho es lo que mi tía lo vio y por eso de que ay, pues vamos a ver sí sí por eso estamos acá nos invitamos a que venga una próxima vez también muy bien oye, ¿y qué nos recomiendas? bueno, ya hablando aquí del restaurant ¿qué nos recomiendas así de postres? ahorita venimos a merendar entonces sí, tenemos lo que son los pastelitos, Capi hoy nos podemos traer la chavolita de los pastelitos están preguntando de qué postrecitos podemos manejar ahorita bueno, lo traigo eres el capitán de aquí ahorita está muy bien bienvenida a Cafetería Gaby muchas gracias gracias por venir ¿son de aquí de Monterrey? sí qué padre, qué bonito siempre junto a David Rizunia por eso, de todo el grupo esa es la felicidad a veces buscan lo material pero eso sale no, está en la familia en nuestros alrededores qué bonito qué bonito pues bienvenido gracias y toma asiento y ahorita le traen la charla de pasteles para que vean las opciones ah, bueno, muy bien bueno, muchas gracias así es oigan, y miren ahí viene el chavo el mesero y nos estamos viendo como que ya está preparado el robón vamos a ver cómo llega oigan miren ahí vienen los tiene una carita aquí o sea, ahí dijo aquí llega su comida y aquí está la charolita pues el amor que no sabe qué nos va a hacer y regresa a su salud solo solo se regresa miren ya hizo su trabajo y tenemos nuestros hechos también ¿charonita de pan? sí, charonita de pan también ah, bueno pasé el tía de Alisha la mayoría quiere panecito entonces vamos a ver qué opciones hay de pan oigan oigan, pues por mientras les quería mostrar también acá está la panadería entonces vamos a ver qué qué panecitos ah, mira vamos a ver acá primero porque ya llevo el mesero y llevo ahí como que las opciones del pan que está ahorita así disponible vamos a ver cuáles piezas son miren las donas están enormes miren parece un pastel o sea este es un combo con café café ah, ok este no estos ah ahí se los voy a dejar ahí el precio de cuánto es el combo ahorita lo checo y ahí les menciono cuánto es el precio están todas así de cuál quieren aquí está un volcán miren acá pidieron un café café lechero ¿verdad? ¿se llama? sí miren cargado cargado porque nos gusta así bien fuerte igual que los de la parroquia allá en Veracruz miren pues se ve rico ahorita que nos diga Dani ahorita que lo pruebe y así a ver qué tal y miren les quería mostrar el volcán que está enorme miren o sea se ve bien rico y está enorme pues la mayoría de todos los pan del que pidieron está enorme pero bueno este es de Pati ya se lo voy a pasar para acá oigan pues miren ya pedí un café este pues que bueno me lo pidieron creo que es con combo ¿verdad? o como era sí ¿verdad? con combo a Camite y a Chayo o sea que pidió también combo pedí un combo sí un combo de café americano y te incluye una pieza de pan pues es la que tú gustes yo escogí yo escogí este volcán pero hay empanadas hay quequitos hay donas hay variedad y ya pruebo el café ¿no? el café ya ya lo probé ¿y qué tal? sí está muy rico ¿sí? sí ¿está fuerte o no? para usted para mí sí está muy cargadito está rico ¿verdad? o sea pero sí con azúquita ya lo nivelé sí con el postrecito y pues vamos a ver a ver qué tal se puede pedir así es que que la caliente o sea ah ok ¿verdad? sí o sea la calentaron el volcán para que estuviera así como que recién hecho sí ah miren está bien ¿sí? sí a ver qué tal a ver qué tal y miren a Camite y a Mari él se pidió una empanada de calabaza miren ¿y qué? sí está rica sí y dijo y la nota mi tía está bien salito o está bien no está bien no está hueca está bueno sí está bueno y aquí gracias aquí también hay una mantecada ya está desapareciendo se llamaba mantecada está muy buena para partir los americanos ah ya ya mira es que tiene una cinta dije para compartir y pues a Camite le está en una empanada de piña y es muy rica y el café ¿cómo se le hizo? bien rico sí sí está como le gusta es así como somos todos los cafeteros cafeteras como de que el café no esté así suavecito nada miren el chayo que sí como que más suavecito pero pues luego nos damos cuenta si el café está bien o le falta café ahorita a ver qué panecito pido ay miren usted también pidió pidió también una de calabaza ¿verdad? es muy rica ¿sí? y el ah también un café de leche de leche piensa pero eso no está es como cargada o sea está como que más cremosito más cremosito usted o sea que ya fue a la parroquia se parece se parece a la parroquia claro muy rico y la empanada sí tiene el sabor muy casero la calabaza muy rica ah ok lo sabe a conservador es así comercial vamos a hacer también rellenita de calabaza hay que volver a regresar para comer a comer para probar también la comida ¿verdad? y miren acá yo la se pidió una empanada de una empanada de cajeta de cajeta es diferente porque hay como que más azuquita azuquita ¿ya la probó? no la he probado apenas pero se ve delicioso pruébala para que salga probándola a mí me gusta todo lo dulce y a cabo no tengo nada de azuquita está riquísima ¿sí está buena? muy rica y el café ¿qué tal? muy sabroso ¿y Pati? un volcán de chocolate y un chocolate con un chocolate yo creo que fue la única que pidió chocolate ¿verdad? yo creo que a Pati sí le gusta mucho el chocolate volcán de chocolate con chocolate entonces ya ya puro chocolate ya se acabó yo creo que estaba bueno oigan pues ahorita voy a ver qué pido de pan ahorita pues continuamos para mostrarles que voy a pedir porque ya no ya no me fui para allá y ya no dije cuál obviamente continuamos oigan pues ya ya pedí ya pedí una dona de chocolate y por acá la camarógrafa una empanada de membrillo o sea lo voy a agarrar así porque no me lo acabe para que prueben la que quieran para que no vamos a ver a ver qué tal está el café ya lo probé sí está sí está bueno así sin bueno yo no le pongo azúcar sí está bueno vamos a ver qué tal está la dona está rico y no había si ahorita no había ninguno de chocolate y ahora venía una dona está bien rica también probé tantito volcán y también estaba muy rica y pues las empanadas dicen también que está bien rica voy a agarrar tantita empanada de esta creo que aquel de calabaza es como integral y este pues ese pan como este ajá tradicional vamos a ver miren es de me empillo mucha gente lo conoce como ate ate ¿verdad? pero es cajita es como si es mermelada es la mermelada pero así como que más ajá con más consistencia vamos a ver está rico por fuera está como que bien crujiente o sea lo de afuera y la el membrillo está muy rico no está así dulce está bueno como dice mi tía se siente como casero pues bueno aquí vamos a continuar antes de que se me enfríe el café y pues ahorita seguimos oigan pues miren aquí estamos con el capitán Eduardo que nos va a comentar los horarios y pues este que es lo que ofrecen o algún paquete o promociones tienen para febrero o algo tenemos muchas promociones de febrero de marzo de todos los meses siempre hay algo aquí les comentamos y les platicamos acerca de las promociones y tenemos un horario de siete de la mañana a nueve de la noche ok pues aquí los esperamos tenemos desayuno comida y cena pues prácticamente todo el día todos los días ¿verdad? todos los días así es muy bien pues para para que se den una vuelta es la calle Jair Hidalgo y Emilio Carranza ok así es el hotel que está aquí ¿cuál es? es hotel Sentria Sentria así es o sea está a espaldas pueden entrar por el hotel por el hotel hay entrada por Hidalgo y por Emilio Carranza bueno pues ahorita ya vieron la entrada para que no no tiene pierde pero pues ya hay para que vean cuál es y pues aquí lo van a estar esperando nos atendió súper bien el capitán Eduardo y también los deseros todos estuvieron súper atentos nos gustó mucho el servicio es la idea atraer cliente en la iglesia visiten a gusto y visítenos pronto muy bien pues ya nos van a tener aquí más seguido muchas gracias gracias a ustedes y por su visita y buenas noches igualmente gracias 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 oigan pues ahora sí ya llegamos al final del video ya bien llenitos ¿verdad? sí bien merendadas ¿qué tal? ¿qué les pareció? delicioso muy rico muy rico el chocolate riquísimo yo la verdad es la primera vez que lo pruebo y el pan estaba bien rico y hasta nos lo calentaron bien rico sí se veía así bueno yo probé el volcán ¿verdad? sí estaba bien rico el chocolate delicioso muy muy delicioso y la mantecada se veía mantecada ¿verdad? sí es delicioso también ahora sí me hicieron ganas de volver a probar ya me las vamos a comer sí primero dios el otro mes sí ¿verdad? oigan pues bueno espero les haya gustado el video que no se olviden de suscribirse que es totalmente gratis y pues si les gustó el video que dejen un like un comentario y que lo compartan así es y antes de despedirnos les van a compartir una frase mis días recuerden que para una vida feliz una buena taza de café una plática al atardecer y un pan dulce nos vemos en el próximo video muy rico muy cierto ¿no es verdad? ya se vio ya se vio ¿no es el video? sí para que lo vean haciendo la chanta ok muchas gracias muchas gracias gracias gracias